Rápidamente a exteriores, al Palacio Legislativo, porque allí está nuestro compañero Bruno Barreto, porque comenzaron las campañas, por el no y por el sí, para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Así que Bruno tiene novedades, porque hubo reunión de líderes. ¿Qué tal Natalia? Buen día para ti y para toda la audiencia de BTV Noticias. Efectivamente, aquí en el edificio anexo del Palacio Legislativo, los cinco líderes que forman parte de la coalición de gobierno brindaron una conferencia en realizar el lanzamiento para la defensa de la Ley de Urgente Consideración que se hará en lo largo y ancho de todo el país. Y en ese sentido podemos decir que quien tomó la palabra fue el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturral, de quien de todas formas, si bien reconoció el instrumento democrático de realizar un referéndum para derogar los artículos de la LUC, dijo que en definitiva lo que quiere la oposición, así como también el PIT-CNT, es no dejar presentar el proyecto de la coalición de gobierno. Queremos recorrer el país entero explicándola. Recorrer todas las poblaciones de nuestro país, todos los barrios, cada lugar, reclamando que se nos reafirme nuestro derecho a gobernar. Sentimos que lo que nos están cuestionando es el derecho a gobernar que nos fue concedido legítimamente por la ciudadanía. En esa tarea estaremos en los próximos meses, hasta el 27 de marzo, en conjunto esta coalición y cada uno de los partidos que la integran. Y por su parte, el secretario general del Partido Colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti, destacó algunos aspectos de la ley de urgente consideración, como por ejemplo la puesta en marcha de la portabilidad numérica, así como también, bueno, los últimos registros de la baja de delitos por parte del Ministerio del Interior, y dijo que todos estos datos tienen que ver claramente con la puesta en marcha de la ley de urgente consideración. Además, Sanguinetti dijo que la LUC da el marco jurídico para evitar abayazamientos, ya sea por parte de un sindicato, sino también por parte de las distintas empresas. La ley fundamentalmente es el rescate del poder del Estado, es decir, a que la capacidad de conducir de la educación esté en manos de aquellos que la ciudadanía ha elegido, y no de corporaciones gremiales, de corporaciones gremiales, que no representan el poder público, sino un respetable interés gremial, corporativo, gremial y particular, que hay que respetar, pero que no es el interés general que tiene que conducir y decidir las autoridades del Estado. Todos derechos entonces, todas circunstancias que hoy ya se están viendo, que dan resultados, y que en todo caso, y que en cualquier caso, no muestra ningún resultado negativo, y en la peor de las hipótesis, debería merecer un tiempo más para ver cómo se sigue desarrollando. Mientras tanto, el líder y senador de Cabildo Abierto, Guido Marini Ríos, dijo que en definitiva, el referéndum es una jugada para desestabilizar a la coalición de gobierno, y que incluso aquellos que no votaron a la coalición de gobierno en noviembre de 2019, no se van a beneficiar, si finalmente lo que persiste es el sí a la derogación, por ejemplo, en materia de seguridad. Aquellos que no se pueden pagar una seguridad privada, que no pueden enrejarse, que no pueden pagar alarmas, que dependen de que la policía actúe, que la policía no sea corrida de un barrio a pedradas como lo veíamos antes, que la policía tenga todo el marco jurídico necesario. Van a ser perjudicados los ciudadanos de a pie que no pueden pagarse una educación privada. Los ciudadanos que dependen, que para quienes es fundamental que se produzcan los cambios en la enseñanza, que son impostergables para que la enseñanza vuelva a ser lo que nunca debió haber dejado de ser, la enseñanza niveladora que le da oportunidades a todos los sectores de nuestra sociedad. Y esos cambios se pueden hacer a partir de una gobernanza que permita realmente ejercer la dirección de la enseñanza y que termine con esos grupos que se creen en el ombligo del mundo, que se creen que debe de girar en torno a ellos y no en torno al educando al alumno la enseñanza. Y la campaña por el no, no.